¡Muy buenas gente! Y bienvenidos de nuevo al tercer capítulo de Pokémon Nova Joen Harlock, hermanos. Y bien, vamos a continuar donde lo dejamos en la episodio anterior. Estamos aquí en ciudad no sé cuál. Buena ciudad, ¿eh? Espera, ¿me había quedado aquí alguna casita por visitar? Hola, ¿me das algo? Ah, tío, qué rabia. Bueno, estoy grabando aquí. Justo después voy. Aquí hay algo cien por cien. Bueno, hermanos. Vamos hacia aquí. Oh, Ruta 104. Pokémon nuevo, hermanos. Tendremos suerte. Sí, no. Venga, va. Primer Pokémon de Ruta, hermanos, que es ni más ni menos que un... Un explode. Un explode. A ver, ¿qué le hacemos? Conversion se convierte en tipo... Ojo. Fuego. No vale porque le iba a hacer suriken de agua. Aguanta, ¿eh? Esto yo creo que le va a matar. Ojo sofoco. Vamos a sacar a la vieja, que no quiero problemas. Vamos, déjalo en rojo, hermano. No. Qué rabia. Vamos ahí. Uno. No. Explode. Ojo desenrollar. Ojo desenrollar. Roca tierra es poco efectivo, ¿no? Voy a probar. A ver. A ver. Vale. Ok, 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 ok. He aprobado. Ja, ja. Bueno, los ataques no me impresionan, ¿eh? Del explode. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Uno. Dos. Tres. Ahí está, hermanos. Ahí está, hermanos. Ok. Sí, por supuesto. Y se va a llamar. ¿Dónde tengo lo de los motes, tío? No sé dónde tengo lo de los motes. Vaya. Bueno, se va a llamar. Dragor, hermano. Te llevas este pedazo de bicharraco. Espero que te guste, hermano. Ahí está. Vale, va. Vamos a continuar. A ver qué tal nos ha salido este dragor. Ensonorizar. Vale. Vaya. Baja el ataque y sube la defensa especial. Ok. Pues nada, le daremos ahí sofoco, resplandor. Vale, tenemos todo especial. Quitando desenrollar. Nice. ¡Eh, eh, eh! Pues como tengo el Photoshop abierto y varias cosas para ir haciendo, modificando el layout. Por cierto, ¿mola el gif o no de dragor? ¿Eh? Bueno, son todos gifs nuevos. Sabo el de Hanson. Hermano, no he encontrado. Espero que cuando seas un... Un crocodile... Etc, etc. Puede haber un sprite más chulo. Venga, vamos a continuar. ¿Alguien por aquí? ¿Qué pasa, hermana? ¿Vamos a estrenar a dragor? ¿Quieres luchar? No. Este sí que quiere luchar. Ven aquí, ven aquí, primo. Ahí está. Vamos a ir, hermanos. ¿Qué pasa, Berto, hermano? Rotom. Esto es Rotom horno, ¿verdad? Qué pena. Qué pena. Vamos a sacar a Hanson. Ay, no, que este no... Ah, pensé que este tenía el ataque tipo tierra. Madre mía, hay falta ser tonto, tío. Pero bueno, metemos un pistola agua a ver qué tal. Aunque es muy flojito. Va, brío mágico, va. Esto no sabes de los tipos. Agar a Pokémon. Y este sí que es el que tiene mil temblores. Qué rabia, qué tonto soy. Clonativo. Qué casualidad, hermano. Tío, es que no me lo creo de verdad, eh. Esto de picotazo es que es una mierda de ataque, tío. ¿Cuánto le quitamos con Shuriken de agua? Perfecto. Yo quería estrenar mil temblores. ¿Has hecho dos? ¿Será rata el tío? ¡Qué rata es! ¡Uh! ¡Qué montón de experiencia! Perfecto, Drago. Aprende algo, majo. Vamos. No. Wismicot. No tengo ni idea lo que es Wismicot. Eh... Planta sí, ¿no? Yo creo que algo más también. Pero bueno. ¡Sofoco! Beso de drenaje. ¡Qué rabia! Vamos ahí, Dragoor. Revienta, hermano. Perfecto. Y es que... Muy bien el explode, eh. Ahora para el principio, muy bien. Perfecto. Pokémon ya evolucionada a tope. Muy bien. Me encanta. Onda mental. Onda mental. Uf. ¿Esto es potente? Ya ves tú. Ya ves tú. Ya ves tú. A ver. Voy a quitarle conversión. Porque quiero mirar a ver bien si esto tiene algún efecto secundario que no me gusta. Pero si no lo suyo sería quitar por el resplandor total. O por desenrollar. Bueno, me lo voy a mantener de momento desenrollar. Va, conversión. Ojo, eh. Ojo que vamos a tener un explode especial bien rico, nudo, hermanos. Nice, ¿no? Vamos a continuar. ¿Tú qué? ¿Quieres pelear? Sí, ¿no? Ah, no. Que es la de antes. ¿Es que aquí en la esquinita hay algún objetito o algo? No. Estoy dándole a la A. ¡Hombre, pescador! Tampoco quieres pelear. ¿Y usted, señorita? ¿Tampoco? ¡Hombre, el del Wingull! Por cierto, ¿eso que va sonando? Esto es un explode. Ahí está. Qué bueno. O sea, que esto sale con los bichos random que hay por aquí. Porque no creo que se haga un explode en esta ruta normal, ¿no? Vale. Ahí va. No quería entrar. No hay nada para nosotros, hermanos. Vamos a pelear aquí. Vamos, niño. No. A ver. Yo lo siento mucho, pero es que estoy en un hardlock, hermano. Ahí va, que tengo aquí el ratón, perdón. Estoy en un hardlock, hermano. Y como comprenderáis, pues no apetece. Mega Otter 2 me lock. Nice. Por cierto, debería hacer una cosilla. Y lo voy a hacer porque eran estos niveles bajos. Casi, casi uso la vallaranja, ¿eh? Madre mía. Casi uso la vallaranja y me cargo al Pokémon ese, hermanos. Porque no puedo utilizar nada de curación. Aunque sea por error, ¿eh? Perfecto. ¡Oh! Vamos a pelear aquí. Venga, Gustavo. A ver qué te... Audino. Buena experiencia, Audino, ¿eh? Necesito un ataque de tipo lucha. Aunque Audino, la verdad, que no tengo ni idea qué es. Vamos a probar Ondamental. Vamos a probar. Será Hada, ¿no? Voz cautivadora. ¡Oh! Poro, poro, poro. Poro, 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 poro. Tírame otra, hermano. Vamos, Audino. Estás deseándolo, hermano. Vamos. ¡Oh! Tiene vaya cidra el perro. No. Wiki. Presa. Que rabia de ataques, tío. Ya vale. Ya vale, ¿eh? Bien. Vamos a meterle un sofoquito. Perfecto. Yo con esto ya sí lo matamos, ¿no? ¡No! ¡Ojo! Hermanos, ¡ojo! Ojo como haga cinco, ¿eh? Ojo. Ah, que tengo la bayaranja. ¡Bien! Bien usada. Bien usada, hermanos. Me hace cinco con algún crítico de por medio y ojo. Vale, no hubiese muerto. Pero, ojo. Restaurar todo. Madre mía, el hardlock este de... De shit. Más de la mitad. ¡Ay! Me baja mucho el ataque. No. Es que eso de presa no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué tipo es. 16, 14. 16, 12. 16, 15. 16, 15. No sé qué hacer, ¿eh? Vamos con mil temblores, que es lo más fuerte que tenemos. Vamos. Venga, va, Pokémon. Vamos, hermano. Soy de presa, no sé si es normal, si es planta, si es... No tengo ni idea. Voz cautivadora. Que no me acordaba que tenía este ataque, tío. Pero venga, va. Vamos, hermano. Qué chulo está este ataque, tío. Ya no puede escapar. Presa. A ver. No me matan aunque me haga un crítico, ¿vale? Voy a meter otro. Madre mía, Udino, ¿eh? Crítico. No. Truco fuerza. Ojo, que es más rápido ahora. Con crítico. Madre mía, hermanos. Perfecto. Bien de experiencia. Madre mía, qué montón de experiencia. Madre mía. Hemos usado los que menos tienen. Ya ves tú, si sube dos. Y tres subirá. Colmillo y hielo. Por supuesto. Picotazo. A la. A la. A la pinchi. 35 potencia. Madre mía. Claro que sube al 13. ¿Subirá al 14? Ojo que no quiero subir más, ¿eh? Vale. Tú sí. Si quieres subir al 14, hermano. Escupir. Esto era si me metí a reservas, ¿no? Sería mucha casualidad de que me saliese reserva. Así que nada. Vamos a 14, hermano. ¿Vamos a 14? No. Bueno. No está nada mal, hermanos. A ver cómo tengo a los pokés. Vale. Ok. Venga. A ver, minuto. Perfecto. Vamos a ir a capturar, hermanos. Vamos a acabar con una capturita. Aquí mismo. Tienes pokémon de ruta, hermanos. Que es un pedazo de. Manetric, hermanos. Perfecto. Uf. Ojo, Manetric. Sí, señor. Sí, señor, hermanos. Pues pica. Ay, ¿qué me ha hecho? Picaba el dedo y no me he dado cuenta lo que me ha hecho, hermano. Por favor. Ya sé lo que nos ha hecho. Vale. Pues nada, las vallas ya están reventadas todas. Falta una solo. Creo que solo me queda la del viejo, ¿no? Ida y vuelta. Nice. Me gusta ese ataque. Mola, ¿no? Manetric. Lo que pasa es que a ver si lo capturamos, ¿eh? No. 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 Vamos, va. ¿Qué cojones he hecho? Ah. No, tío. Va. Martillazo. Me gusta Manetric. No, tío. Es que ojo con martillazo, ¿eh? Ojo con martillazo. Hasta luego la valla también. Tiene que haber dejado plantada una. Visto lo visto. Ojo, Manetric, ¿eh? Igual no lo podemos capturar, hermanos. Vamos, Manetric, hermano. Te necesito en el equipo. Te necesito en el equipo, va. Uno. Dos. Tres. Ahí está, hermanos. Perfecto. Pues qué petalia, ¿no? Perfecto. Por supuesto que sí. Sé que es hembra, pero bueno, da igual. A uno de mis más fieles subs. Daniel, hermano, te llevas este pedazo Manetric. Ojalá un día seas un Mega Manetric. Daniel, ahí está. Perfecto. Ya estoy de vuelta, hermanos. Y fijaos. Y fijaos en Sandile. Fijaos en Hanson. A ver qué os parece, hermanos. ¿Eh? ¿Qué he encontrado? Ayer subieron otro GIF. Y me lo ha agenciado. Así que así mola mucho más, hermanos. Y con estos cinco pokés, yo creo que ya nos iremos al primer gym. Creo, ¿eh? Me voy a quedar por aquí leveando un poquito. Pero poco, ¿eh? O sea, poco porque como yo sé que hay entrenadores aquí, no hay problema. Entonces nos quedamos por aquí un ratillo leveando muy poco. Por cierto, a ver qué tal. Vale. Sube velocidad. Bien. Baja ataque especial. Eh, pues no lo sé. Porque a mí sonaba que Mega Manetric era atacante físico. Me parece que no. Bueno, da igual, hermanos. La cuestión es que por lo menos velocidad va a subir. Que a mí ya sabéis que eso me gusta mucho. Atrae y neutraliza movimientos de tipo eléctrico y sube el ataque especial. Vale. Perfecto. Ok. Bueno, hermanos. Nos vamos a ir... Vamos a poner ya este de primeras. Ahora iré a curar. Y me vendré a levear un poquito a Daniel. Y nada, hermanos. Espero que os haya gustado. La verdad que... Buenas capturas. La verdad que estoy súper contento. Y poco más que decir, hermanos. Suscribíos, dadle like, comentad todo lo que queráis. Y nos veremos en el siguiente con más. Un saludito enorme. Y chao, chao. Un saludito enorme. 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 Un saludito enorme enorme. Un saludito enorme enorme. Un saludito enorme enorme enorme. Un saludito enorme enorme enorme. Gracias por ver el video.